¿Cómo responder automáticamente mensajes cuando estoy en modo no molestar en un iPhone 6? Si quieres que tu móvil mande automáticamente mensajes cuando estás en modo no molestar, es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy rápida y sin hacerte perder el tiempo. Lo primero que vamos a hacer es entrar en ajustes. Cuando estás dentro de ajustes tienes que ir al apartado de no molestar, entras dentro de no molestar y ahora cuando estás dentro de no molestar tienes que bajar y como puedes ver al final del todo pone responder con, ¿vale? Aquí. Ahora aquí vamos a escribir el mensaje que nosotros queremos que se envíe. Por ejemplo pone estoy conduciendo con el modo, bueno, no molestar, tal, 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 ¿vale? Aquí tú puedes escribir lo que tú quieras, ¿vale? Ahora simplemente cuando escribes el mensaje como puedes ver pone respuesta automática a, vamos a entrar. Aquí ya puedes poner, por ejemplo, si quieres que a todo el mundo que te llame, imagínate que tienes el teléfono en no molestar y te llama cualquier persona, pues como estás en modo no molestar, automáticamente se le manda un mensaje. El mensaje ese que hemos escrito antes. Ahora, si por ejemplo quieres que se le mande solamente a favoritos, imagínate que quieres que se mande ese mensaje a tu hija o a tu familia o a cada uno de los miembros de tu familia, ¿vale? A tu padre, a tu madre, a quien sea, simplemente tienes que coger el contacto de la agenda y añadirlo a favoritos. Simplemente vamos a en recientes o a nadie, ¿vale? Yo creo que a lo mejor en todos pues estaría bien. O si no en favoritos, una de estas dos opciones. Así que nada, simplemente escribes el mensaje, una vez que lo escribes seleccionas a quién quieres mandárselo y ya cada vez que te llamen y estés en no molestar, automáticamente se le enviará ese mensaje, ¿vale? Hasta la próxima.